Esloras, vas a ver barcos Bienvenidos, estamos una vez más en nuestra sección Seguros Náuticos y hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan mucho al momento de contratar una póliza que son los remolques y los gastos de reflotamiento Cuando hablamos de remolques tenemos que tener en cuenta qué compañía tomamos y qué póliza tomamos porque muchas pólizas no están incluidas en el servicio y muchas compañías tampoco lo brindan y el usuario se da cuenta una vez que se quedó en el río, que llama a su productor o su compañía y este servicio no está contemplado Como les aconsejo siempre, lo importante es preguntarle a su productor o a su compañía que este servicio esté incluido en la póliza y en la cobertura que contratan A la hora de contratar y de saber qué servicio tenemos de remolque tenemos que saber si nos cubre por hora o por millas náuticas Es importante saber qué secciones del Delta tenemos cubierto, cuántas horas o cuántas millas para eso siempre tengan en cuenta que el productor entienda y sepa de la póliza El servicio que nos brindan la póliza contratada y la compañía que tiene el servicio es asistencia en el agua Si nosotros nos quedamos sin batería, nosotros llamamos a nuestro remolque viene nuestro remolque, nos da batería y podemos seguir También tenemos contemplado la recarga de combustible Me quedo sin combustible, llamo al remolque, viene el servicio, me presta nafta obviamente se la pagamos y nosotros podemos seguir Otro servicio que está contemplado a la hora de una asistencia es que nos lleven a resguardo ¿Qué es llevarnos a resguardo? Agarrar nuestra embarcación y llevarla directamente a la guardería Otro servicio que tenemos contemplado, desde luego vale la redundancia, tiene que estar contemplado en la póliza es el gasto de reflotamiento, ¿qué es un gasto de reflotamiento? es si en la embarcación, vamos a suponer, se hunde en la marina bueno, en ese servicio tenemos ese gasto contemplado obviamente tenemos que ver la cobertura que tenemos tenemos que ver qué compañía tenemos y demás pero ese gasto por lo general estaría cubierto y si nosotros tenemos un siniestro en el río, que se nos hunde la embarcación parcialmente vamos a suponer que tenemos un barco de 10 metros de eslora y donde venimos hay un metro, el barco se hunde parcialmente bueno, ese gasto está contemplado en póliza por la gente que tenemos de remolque Bueno, vamos terminando nuestra sección de seguros náuticos agradeciendo a la gente de auxilio FT que son los número uno del río que nos prestaron la lancha para hacer hoy la nota y bueno, recordarles que el río lo hacemos entre todos por favor, navegar a una velocidad reducida no hacer olas en la zona de fondeo no amarrarse a las boyas y recuerden que tu seguridad es la seguridad de todos nos vemos la próxima ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo